Perdido me encontraba Lleno de vicios caminaba No había nada que aliviar A mi alma angustiada Por el pecado y el error Pero un día me encontró Jesús el alfarero Me rendí a sus pies Le supliqué perdón Y le dije sálvame Alfarero, tome mi vida en tus manos Cambia todo lo que soy Hazme un nuevo ser Alfarero, renueva mi espíritu Limpia mi corazón Y sálvame De repente comencé a llorar Inundado de emoción Su amor me libertó Su perdón me abrazó Y hoy su hijo soy Alfarero, toma mi vida en tus manos Cambia todo lo que soy Hazme un nuevo ser Alfarero, alfarero Alfarero, renueva mi espíritu Limpia mi corazón Y sálvame Y sálvame Pero un día me encontró Jesús el alfarero Jesús el alfarero Jesús el alfarero Me rendí a sus pies Le supliqué perdón Y le dije sálvame Alfarero, toma mi vida en tus manos Cambia todo lo que soy Hazme un nuevo ser Alfarero, toma mi espíritu Limpia mi corazón Y sálvame Alfarero, toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Cambia todo lo que soy Hazme un nuevo ser Alfarero, renueva mi espíritu Limpia mi corazón Y sálvame Alfarero, toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Cambia todo lo que soy Hazme un nuevo ser Alfarero, toma mi vida en tus manos Alfarero, renueva mi espíritu Limpia mi corazón Y sálvame Alfarero Alfarero, toma mi vida en tus manos Alfarero, toma mi vida en tus manos Gracias por ver el video